Oye, sabemos que eres colombiana 100%, pero también investigué que tu pasión es la comida mexicana. Así que voy a llamar al chef Saúl Montiel que venga para acá con el taco más grande de Nueva York. Así que no hay excusa hoy para romper la dieta. Mira, bienvenida, ¿eh? Te presentamos el taco más grande de Nueva York. ¿Qué opinas? Pero esto es para compartir. ¿Para ti sola? No, ¿a dónde? Ojo no me cabe. Tienes que recargar energía para esta gira. Guau, o sea, esto es demasiado, yo no sé, no, esto es demasiado gigante, pero se ve sabrosísimo. Bueno, pero me ayuda, eso no puedo comer solita. ¿Te imaginabas que aquí en la cantina ibas a ver un taco tan grande? No, 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 sabía, sabía que tenía la fama del taco más grande, me imaginé una cosa, no sé, no sé, no me imaginé algo tan grande, pero bueno. Ahí asumimos el reto a ver cómo lo más. ¿Comes mucho? ¿Eres la que come bastante o no más te gusta así picar poquito? Tengo días, como bastante, bastante, no tan bastante, pero sí, 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 tengo días, yo creo que hay días donde soy más inapetente, hay días donde me quiero tragar el mundo entero, entonces hoy vamos a ver cómo nos va. Dale, yo creo que la es la primera mordidita para inaugurar el taco. Bueno, ¿y esto cómo se come? A ver, yo creo que ahí tienes que darle una mordidita primero. ¿Pero qué? Al taquito. Bueno, ahora sí podemos arrancar, señores, barriga llena, corazón contento. Oye, cuéntame, entonces me contabas que iniciaste tu carrera en un reality show y hoy en día eres Gracie, con más de 10 millones de seguidores en redes sociales, ¿cómo fue esa transición? Yo empecé haciendo el reality en Factor XS, tenía 13 años, mi sueño de toda la vida. Agüita, agüita. Mi sueño de toda la vida siempre fue cantar, hice a los tres años el reality, terminé el reality, me empezaron a llamar para hacer casting de televisión, un director muy famoso en Colombia se acercó a mi madre, porque yo estaba muy chiquita, le dice, yo creo que tengo un proyecto al que voy a dirigir, me gustaría que yo hiciera casting, porque yo siento que los cantantes también son actores, porque interpretan canciones, hice el casting, me gané el casting, era el primer casting que hacía en mi vida actoral y se me dio la oportunidad, duré 10 años de mi vida actuando. Gracie, tú inspiras a muchísima gente, pero platícame esta celebridad, esta persona que te inspiró a ti a lo largo de tu juventud y dijiste, yo quiero cantar como esa persona. A mí siempre me ha gustado el baile, yo la veía siempre con sus bailes, como con esa identidad que aún después de tantos años conserva, yo me imaginaba, yo decía, en el colegio siempre hacíamos los shows, yo hacía las coreografías de ella, en esa época estaba como bailando mucho, me encantaba hacer sus coreografías, amaba ver sus videos musicales, amaba todo lo que hacía y fue una gran inspiración. ¿Has hablado con Shakira hoy en día, le has dicho todo lo que te inspiró? No, la verdad no la conozco en persona, la sigo en redes sociales, admiro todo lo que hace, me encanta esa esencia de ella como es la misma desde hace muchos años, no, pero algún día, el día que la vea, no sé si voy a tener, me voy a poner tan nerviosa que no voy a ser capaz de decirle todo lo que pienso, pero es muy lindo como una persona puede influenciar demasiado en el futuro de alguien, porque te inspiran tanto que empezás a enfocarte en base a lo que te inspira a otra persona. Llegas al día de tu debut en la música, ¿cómo recuerdas ese día? Cuando te paras ante miles de personas por primera vez y eres Greicy cantándola a un público. Uff, yo creo que he tenido varios momentos así en mi vida, pero digamos que ahora hace dos años que retomé la parte musical ya con mis canciones, porque había tenido la oportunidad, yo tomé la decisión de regresar a la música porque hice un proyecto actoral, donde el personaje era para niños, cantaba, bailaba, era una serie musical, hicimos shows en Europa, en Francia, en Italia, y cuando yo estaba, eran unos shows impresionantes, lleno de mucha gente, y yo decía, si yo siento esto que siento cantando canciones de un personaje de la ficción que no soy yo, ¿qué puedo llegar a sentir cantando mis canciones, haciendo mi música? Así que eso me motivó. Todo el mundo decía, le pusieron los cachos a Greicy, la engañaron a Greicy. Amigas mías me decían, si a Greicy la engañaron, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algo? ¿Esas flores fueron para pedirte perdón por algo? No, la verdad todo empieza porque nosotros estamos planeando una gira juntos, tuvimos una reunión un día, se concretó la gira, se va a hacer en estas ciudades en Colombia, yo de la felicidad publiqué en las historias de Instagram un texto que decía, no puedo creer que esto algún día me fuera a pasar. ¿Decía perdón en la tarjeta? No, 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 yo estoy contando la historia antes, como empezó todo, la gente supuso que habíamos terminado, que habíamos terminado, pasaron los días y los días y los días y los días y la gente empezó a decir, Mike, ¿eh hizo esto? ¿qué pasó? Y yo estaba como alejada de las redes porque estaba muy ocupada, cuando me dicen, están diciendo que ustedes dos terminaron, apareció re inmundo y todo el mundo, los medios de comunicación. Lo odiaron mucho a él en las redes. Qué pesar, le dieron demasiado palo, se generó ese chisme, que era chisme completamente, estamos, pero más que bien y me mandan además las rosas, pero fue un chiste de mi manager que me manda las rosas diciendo, se dijo, perdóname, yo abro, yo abro, digo, está cogiendo de recocha todo lo que hay alrededor, pero no, fue como un chistecito interno para seguirle el juego a la gente, pero se formó un chisme de la nada, ese texto que yo puse y qué pesar, de verdad que yo esos días me hicieron sentir desfechada, yo decía, la gente me está haciendo sentir un despecho que no tengo, no me imagino cómo sería si fuera real, así que no, pero la gente de verdad no. No hubo cuernos, no hubo infidelidad, todo está muy bien hoy en día, ¿vas a pasar con él San Valentín? No, 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 voy a estar acá en Estados Unidos, él está en México ahora haciendo promoción, nos vemos. Tiene un tema juntos ahora también, ¿no? El último que lanzamos fue, no, fue hace ya casi un año, pero estamos próximos a lanzar un nuevo sencillo juntos, que es un clásico vallenato de hace muchísimos años, años, que en Colombia fue una canción demasiado exitosa y queremos como volver a lanzarla para las nuevas generaciones que no conocen esa letra tan divina, yo creo que eso viene pronto con eso. Y estás enamorada. Muy, es que ya llevamos ocho años juntos. Entonces, señores, no hay aquí ningún problema, ¿perdonarías una infidelidad algún día? Sí, yo creo que una vez sillado ya me creyeron, pues, pendeja, no. Esa es una mujer inteligente, señores, que entiende que cualquier hombre puede cometer un error. Claro, igual uno, exacto, cualquier persona. Oye, estar en la palestra pública, especialmente hoy en día con las redes sociales, nunca faltan quienes empiecen a crearte rivalidades con colegas. Se dicen que te llevas bien con Karol G, se dicen que te llevas mal con Karol G, que son competencias. ¿Cómo es la relación entre ustedes dos que son colombianas exitosas y qué tú sientes cuando las ponen a pelear así en redes sociales? Pues, la verdad, la gente siempre va a opinar cosas. Yo admiro demasiado a Karol G, de hecho, de las mujeres artistas en este momento, ella es una de las que me inspira. Lleva demasiados años haciendo su camino, está logrando cosas increíbles. No somos muy cercanas porque, pues, ella vive en otros, pues, tiene una agenda impresionante, pero las veces que he podido compartir con ella, la relación muy linda. No somos amigas, pues, que yo diga, es que nos amamos y hablamos, no. Pero yo la admiro, o sea, como artista, la admiro un montón, su trabajo, lo camelladora que es. Porque uno llega donde llega es porque sos constante y sos disciplinado y eso es lo que ella tiene, o al menos eso es lo que uno ve por el proceso que ella ha vivido. Pero no, pero para nada, nunca, o sea, por mi lado, pero nunca, o sea, pero ni medio rayo. O sea, recientemente tuviste un pequeño incidente en una presentación de un equipo de fútbol en el Ecuador. Te vimos llorando. Yo como ecuatoriano quiero decirte que disculpes cualquier cosa que pasó en otro país. Pero ¿qué le quieres tú decir a la fanaticada que a veces no entiende que hay cosas que pasan con problemas técnicos? De las cosas que uno más le da de impotencia es precisamente eso, que cuando hay una falla, el que está poniendo la cara en cuestiones de show, el que está poniendo la cara en la tarima es un artista y la gente toma el error como del artista. Creo que no hay culpables. Esas fallas técnicas que pasan en cualquier momento de la vida y seguirán pasando más grandes o más pequeñas. En su momento fue mucha impotencia porque tener la oportunidad de montarte en un escenario tan grande, con un estadio lleno, en un país... El ídolo del Ecuador. Además, en un país que no es el tuyo, es una oportunidad para romperla, como decimos, pues. Y pasan todas estas cosas. Yo decía, no puede ser... Igual siento que la gente fue muy linda conmigo. No, es que es una historia muy chistosa y muy estresante. Yo recuerdo que empezó el show, el intro, papá, se me fueron los Iniers. Los Iniers es lo que uno se pone acá, que es donde te llega la pista, escuchas tu voz y la música de la banda acá. Se me fue todo. Y lo que pasa en los estadios, en los lugares grandes, es que sale la música, pero afuera llega como tres segundos después. Cuando se me va esto, yo dije, Dios mío, bueno. Empezó esto, empezó mal, pero vamos a intentar. Cuando me vuelve la música a los Iniers, me vuelve la música acá, yo estoy cantando en otro tono y en otro momento de la canción. Yo decía, no puede ser que esto me esté pasando. Yo traté de resolver. Hubo un momento en el que todo el mundo me dijo, nos bajamos, como con la ira de todo saliendo mal, nos vamos. En mi momento, mi reacción fue, yo dije, yo estoy aquí montada en una tarima, frente a muchísima gente, no solamente aquí presente, sino en televisión nacional, en un día tan importante como la noche amarilla. Dije, tengo mi voz, tengo un micrófono, yo voy a cantar la última canción a capela. Y les dije, yo me acuerdo que yo les decía, les decía, sé que estoy haciendo todo mal, pero lo estoy haciendo con mucho amor y mucho respeto. Entonces dije, nada, no me voy sin cantar esta última canción, que sé que la quieren escuchar. La gente agradeció mucho eso. Creo que entre la noticia que se generó de la falla y todo lo que pasó, y el mal show que se hizo por cuestiones técnicas, la gente rescató mucho eso, como que agradeció mucho que yo no me hubiera ido, de pronto rabiosa, porque en esos momentos de pronto a vos te da ira y te vas y te bajas. Y yo al contrario sentí como, yo no puedo irme, yo tengo mi voz, o sea, a mí la voz no se me ha ido, tengo un micrófono, la gente le va a llegar esto. Canté y la gente agradeció mucho eso. En su momento fue duro porque pues, te estoy hablando de un estadio, toda la descripción que te hice y que salga mal es como, Dios, o sea, ¿por qué tiene que pasar esto? Pero luego digo, como todo en la vida, todo son aprendizajes, todo son experiencias y ya, nada, la gente muy bonita de mí. Me mostraste de ser una profesional y yo estoy segurísimo que el Ecuador y todo país donde tú cantes te esperan con ansias para ver que verdaderamente puedes hacer un show a la altura de toda la fanaticada que te va a ir a ver. Ya casi para despedirnos, platícame sobre los tatuajes. Si eres amante de los tatuajes, que te gustan los tatuajes, que se te ven muy sexys, por cierto. Gracias. ¿Qué tatuajes tienes? ¿Qué significan para ti? Bueno, soy amante de los tatuajes, pero mal. Me encantan. Creo que me he controlado, me haría mucho más de los que tengo. He tratado de hacerme cosas como chiquiticas. Muchos que los he hecho ya por ganas de tatuarme y no tienen ningún significado, pero en su gran mayoría tengo tatuajes con mucho significado. Tengo animales, pues es que tengo, este taquetá no me deja ver. Tengo animalitos, mi fecha de nacimiento. Tengo con Mike esta palmerita que somos amantes del mar. Aparte que la palmera tiene un significado súper lindo, uno de los tantos significados que tiene la palmera es la cercanía a Dios. Y verla todos los días como que nos recuerda que en algún momento tenemos que vivir en el mar. Así que me encanta tenerla. Más fuerte que es una de las canciones que ha marcado mi vida, tanto a nivel del público como a nivel personal. Es una canción que significa muchísimo para mí. Tengo una frase que queda muy bonita que me encanta en la pierna que dice bailar es moverse con la música sin pisar los pies de alguien. Muy parecido a la vida. Como quien dice nos pisemos las mangueras. Pero no ha cerrado todavía la lista. Pueden haber más en el futuro. Pero ya tengo como 26, 27 tatuajes. Ahí voy. Pero suenan muchos, pero realmente hay muchas cosas pequeñas. Con elegancia, como dice la canción. Con elegancia. Entonces vamos a ver cómo voy frenando ahí. Voy teniendo en la pita esa cometa para que no salga volando. Yo siempre he querido comer guacamole mientras escucho a Gracie cantando en vivo. Así que despidámonos con una cancioncita ahí. Dice así. Pregúntale al destino por qué nos enamoró. Pregúntale al camino que por qué nos separó. Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya. Y solamente, solamente tuya. Solamente, solamente tú y yo. Y el destino nos unió. No sé qué estaba más rico, es el guacamole o la voz. Gracias.